Aquí leemos cosas, pero ahora ya yendo y termino. Lo mejor que le puede pasar al país, la única alternativa al gobierno Sánchez Stein, pasa por el Partido Popular. Dejémonos de brindis al sol y de gallolas mentales, señor Algarra y compañeros del metal. La única, pasa por ahí, lo mejor que le puede pasar, y no lo tiene fácil, lo mejor que le puede pasar, desde mi punto de vista, pensando a dos años, tres años, incluso a cuatro años, cuando se agota la legislatura, al Partido Popular, es que Ciudadanos echara en brazos del Partido Socialista de este gobierno. Lo mejor.